Vamos a comenzar, vamos a salir a bailar, a mover, porque comienza Así No Más. Haciendo palmas, palmas. Que me cuentas sus sueños, porque sueñan conmigo, es algo que me quema y mi mente se me queda, mi imagen grabando, cada vez que la veo, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia ella, sigo jorrando, me arriesgo a perder, que me gusta tanto, aunque no sea, me estoy cansando, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia ella, sigo jorrando, me arriesgo a perder, que me gusta tanto, aunque no sea, me estoy cansando, no sé. Si a ella sigo jorrando, me arriesgo a perder, que me gusta tanto, aunque no sea, me estoy cansando, no sé. Haciendo palmas, 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 palmas. Dale, Pabona, vamos a entrar a la banda por acá, toda la gente de Barrio Brilgrano, por supuesto, eso, 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 eso. Vamos al amigo que he hecho ahí, gracias por la invitación, a la señora María, también que está cumpliendo años, dale, dale, dale. Dale, Pabona, dale, Pabona, dale, Pabona, con la gente de Barrio Popular, por supuesto, sigue, 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 sigue haciendo palmas, y que pasamos las palmas arriba, todos, todos, todos. Yo quiero palmas, yo quiero palmas, arriba, 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 a mover, a mover, a mover, a mover, a mover. Dale que se puede cortar la calle, salimos a bailar todas las parejitas, todo el mundo, dale que estamos de fiesta, sigue, sigue, sigue haciendo palmas. ¡Pum! Eso, 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 eso. Vamos ver, a mover, a mover, a mover, dale, Pabona. Vamos ver, amigo, Pabona, que está haciendo la rueda, que también hay que poner un marido. Vamos, cantor. ¡Yepa! Dale, Pabona y feliz cumple. Dale, Pabona, el amigo que he hecho a la banda por su resto. Haciendo palmas, 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 palmas. Y vamos a cantar todo el mundo, dale. Demasiado triste, demasiado solo. Pasó los días tan lejos de ti. La nombre confundida, solo queda en trozos. Mi cuerpo muero que va por ahí. Y mi mundo entero se derrumba poco a poco. Sé que te he perdido, lo debo a ti. Y si te da miedo, te juro y me arrepiento. Lo cargaré, lo cargaré, lo debo a mi vida. Sé que no hay perdón, por tanto sufrimiento. Pero en verdad, no pasa nada. Aunque con los días, las heridas se largan. Y dice... Esto ha sido amor, una herida mortal. ¡Y cómo, cómo, cómo! Te llevas de mi vida, mis sueños, mis ganas, mi dolor. Me ha desgarrado el alma. Sin ti yo me pierdo, me aprecio, me ahogo. Se me sube la esperanza de que yo pueda sin ti sobrevivir. Y el que sabe lo canta... De que yo pueda sin ti sobrevivir. Y todos, 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 señoras y señores. Aquí comienza todo el show, 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 show en vivo. Y... Estoy enfocado para todos ustedes. Fetejando el cumpleaños a la amiga Mari. ¡Vale, Cachón! ¡Vale, Pachu! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Miki! ¡Vale, Papalo! Y toda la gente del barrio Belgrano, por supuesto. ¡Dale, Keto sigue! ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que no veo las palmas arriba. ¡Haciendo! ¡A los franquitos! ¡A los amigos, Diego! ¡Los ídolos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! Haciendo palmas, 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 palmas! Y que flote el barrio Belgrano cuando suena. Y dice... ¡Cómo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale, Fabi! ¡Dale, Fabi! ¡Aguante la barra del popular, por supuesto! ¡Esto es enfocado para todos ustedes! ¡Para Ricky! ¡Que están cumpliendo años! ¡Epa! Y que baile la cumplanera esta noche. ¡Y a ver cómo dice! ¡Dale, Jorge! ¡Dale, hijito! ¡Que te tengo que decir! ¡Ey! ¡Eyes, estabas lejos! ¡ Unterstützung, tú y se! ¡ES! 50 me di, yo caí en sus brazos, y de ahí no me pude, no te puedo mentir, la quiero demasiado, difícil esconderlo, lo que me hace sentir, y con estas palabras, yo me voy de aquí, no llores por mí, deja que me vaya, sin verte sufrir, si verte sufrir, no llores por mí, hoy te encontrarás, que te haga feliz, así, que te haga feliz, no llores por mí. Dale Jorjito, abatela gente de la rana por tu puesto por ahí, esto es enfocado para todos ustedes, haciendo palmas, 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 palmas. Vamos para el amigo Jorjito, la gente de la rana, que se viene a hacer aguante. Dale Maris, feliz cumpleaños para vos, para tanto familia, por supuesto para todos tus amigos. Dale Mono. ¡Yepa! Sigue, sigue haciendo palmas, 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 palmas. Para el amigo Mono, toda la gente de Belgrano, por supuesto el amigo Pavón ahí, y todos los tanqueceros, eso, abate. Dale Kancho, haciendo palmas, palmas. Eso, 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 eso. Dale Víctor, dale Víctor. Dale Jorjito. Dale Jorjito. Para la gente de la rana por supuesto. Dice, esta vez me alejé, para no perderme por siempre, su mirada, me alejé, para no romper su corazón. Esta vez moriré, porque aunque yo siempre la quiera, no sirve de nada. Moriré, esperando que llegue el amor. ¡Y cómo, cómo! Estoy aquí, oh, oh, muriendo de amor, muriendo por ahora. Aquí estoy yo, oh, oh, muriendo de amor. Yo no puedo tenerla, si estoy aquí, oh, oh, muriendo de amor, muriendo por ahora. Yo no puedo tenerla, si estoy aquí, oh, oh, muriendo de amor. Arriba, 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 arriba. Esto es enfocado, por supuesto, en el cumpleaños de la amiga Mari. Suena y fuerte los aplausos. Bueno, buenas noches nuevamente a toda la familia, a toda la gente de María Belgrano, por supuesto, para todos los vecinos, che. Ahí el primero y principal que están haciendo el aguante, como siempre. Ahí el amigo Jorjito, che, toda la gente de la rana. El amigo Fabi, che. Y mi tornado. Ahí, por supuesto, toda la gente del barrio popular. Ahí estamos, eh. A ver, todavía no se escuchó nada, eh. ¿Dónde están los aplausos para la cumpleañera? A ver, que se escuche bien, pero bien fuerte. Ahí estamos. Me imagino que la cumpleañera es hincha de río, ¿no? ¿No? Hincha de boca, porra. Hincha de boca. Bueno, hacemos el último temita y nos vamos. Saludos para el perro que... Para el perro chocado. Para el perro chocado de parte de Nico. Y de parte de Ara, por supuesto, ahí está. Para Chepo. Para Luján, también toda la gente de primera junta. Para Gastoncito, che. Ahí están haciendo el aguante. Bueno, amigo Pavón, también toda la banda para Ketchu. Y toda la banda, por supuesto, la gente de los pibes, también por acá. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar con más música. Con más éxitos. Con más sabor. De la mano de Nico Gauna, por supuesto. Sigue todo el show en vivo. Eso. Para amigo Dieguito. Para amigo Franquito, por supuesto. Dale, Larry. Toda la gente del sonido de Necita, también por ahí. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Porque tuve que fijarme en ella. Porque tuvo que pasarme a mí. ¡Ah, sí! Porque si yo la amo, yo no puedo entender. Por Dios, dime qué hacer. Y a ver. Porque tuve que fijarme en ella. ¡Amor! Porque tuvo que pasarme a mí. ¡Dale, mono! Es un amor prohibido. Es un amor prohibido. No lo puedo entender. Oh, Dios. Dime qué hacer. ¡Vale, cabecita! ¡Dice! Y ya, por favor, calma este dolor. Como un golpe fatal. Si tú y mi vida no es igual. ¡Ey! Y ya, por favor, calma este dolor. Como un golpe fatal. Si tú y mi vida no es igual. Y las palmas, 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 las palmas. Esto es para todos ustedes. Enfocados. Dale, Víctor. El amigo Javi. Y su decor. Dale, que esto sigue, 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 sigue. ¡Ey! ¡Ey! Dale, Frankito. Para el amigo Dieguito también, por supuesto. Y de parte del pibe, por supuesto. Y esta noche. Y esta noche. Los que nunca se van a casar, hacen dos palmas. Los que nunca se van a casar, hacen dos palmas. Hacen dos palmas. Arriba, 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 arriba. Dale, que sigue el baile, sigue la música. ¡Epa! Esto es enfocado, por supuesto, en el club de la amiga Pari. ¡Todos, todos, todos! Y el que tiene plata, toca como quiere. ¡Dicen! Sé que pensabas que yo te engañaba, hay otra en mi vida, pero no era nada. Estaba totalmente equivocada, era solo un fantasma de gracia. Por ese motivo tú me abandonaste, te fuiste con otro y de mí te alejaste. Haciéndole caso a la gente y no te creíste. Y ahora, lárgate, yo ya no quiero verte. Dime cómo tú quieres que yo te perdone, después de todo el daño que me hiciste a mí. Y ahora, lárgate, yo ya no quiero verte. Dale, pavor. Dime cómo tú quieres que yo te perdone, después de todo el daño que me hiciste a mí. Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Para todos ustedes, esto es el John, John, John de Fibon. Enfocado. Dale, Mateo. Dale, Ketsu. Dale, Papalo. Con la gente de Vigano, señores. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Y las palmas arriba. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y los hinchas de boca haciendo palmas. Y los hinchas de boca haciendo palmas. Y los hinchas de boca haciendo palmas. Y toda la gente de la amiga Mari haciendo palmitas arriba. Dale, Ketsu. Y toda la barra del barrio Belgrano. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. No llores más corazón, que nada gana Dejen de graciosos el amor, algunas buenas y otras malas No llores más corazón, porque te peñas Y te duele perder un amor, no es por ti, ya no siente nada Y como dice... No remedias nada con llorar, al contrario me das tu dolor Esta vez perdiste corazón, olvida ese amor, ya no volverás Y otra vez... No remedias nada con llorar, al contrario me das tu dolor Se corre, corre... Esta vez perdiste corazón, olvida ese amor Y a ver, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Ya no volverás... Escucha... Escucha... Eso... Señoras y señores... Y con toda la fuerza... Aquí vuelve... Enfocado... Que ya no queda nada... Todo terminó... Eso... Cambiamos las palabras... Por una dimensión... No sé si fue tu culpa... Soy yo el de pocas culpas... Pero todo fue... Yeah, yeah... Y ahora que hasta lejos... Que loco estoy... El pibe... Los celos me traicionan... Hasta no ser yo... Uepa... Te pido si me escuchas... No sé dónde te encuentres... Pero vuelve hoy... Por favor... Dice... Estoy aquí... Llorando... Por tu amor... Estoy aquí... Tirado... Yo no soy yo... ¡Usted! Con una guitarra en manos... De pinturas que voy cachando... Con una canción... Dedicada a ti... Dedicada a ti... La manita arriba... 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 Y la palma... Y la palma... La palma... La palma... Y esto se va... Fuertes fuerte... Fuertes los aplausos... Los... Fuertes, fuertes, fuertes los aplausos... Manavirando si hay que está cumpliendo años... Fuertes los aplausos... A ver... ¿Qué le pasa a toda la muchachada, che? ¿Dónde están los aplausos para la cumplanera? A ver que se escuche bien, pero bien fuerte Ahí va queriendo, ahí va queriendo Por supuesto Para toda la gente Toda la gente de barrio popular, ahí el amigo Fabi Que apareció después, ¿cuánto ahí? Eso, para el amigo Jorjito Toda la gente de la rana ahí Para Gatoncito Ahí está el loco la selfie, por supuesto, ahí Toda la gente de Lutz Aguántelo, el grano, loco Bueno Le vamos a desear un feliz cumpleaños Norte teclaísta, Carlito también, por supuesto Que está cumpliendo 25 años Norte teclaísta Fuertos los aplausos para él Ahí estamos El más jovencito de la banda En su cumpleaños no quería salir a elaborar este ketchup ¿Qué? ¿Cuánta ketchup? ¿Cuánta? No quería, venía ¿Cháquez? Le cajimos al astra Bueno, vamos a continuar Vamos a seguir bailando, por supuesto Siguen los éstitos Seguimos con toda la música Esto es Enfocado para todos ustedes Esto suena y dice Así Y los bracitos arriba A partir de este momento Suena, 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 suena Enfocado Escucha Me gusta tus ojos Amor Me gusta tu boca Y todos, todos Me aloja Me aloja el rosa de tu piel Y que flote corriente Tu presente, tu ayer A ver la gente del barrio Belgrano, arriba Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta todo 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 me gusta Y todos De ti Haciendo palmas A ver la gente del barrio Belgrano, arriba Lo que pasaron Alguien, arriba Me gusta Cuando te saludo Y subo Y subo, subo dentro de pensar, que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta Y a ver, nos cantamos todos Me gusta amanecer pensando que me querés, que el amante soy yo mayor, te desplazaré Y salimos a bailar, a bailar, a bailar Me gusta todo, todo me gusta de ti Eso, haciendo palmas, 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 palmas Y a ver, y nos sacamos a bailar la cumpleañera, dale Que baile la amiga Mari en la noche ¡Como! Y esto es enfocado para todos ustedes Para todos los barrios con vecinos, un saludo Para la gente del barrio popular, la gente del barrio de Virano, por supuesto ¡Sigue! Dale, quieto, sigue, sigue, sigue ¿Y qué pasó con las palmas arriba de todos, todos, todos? ¡Acentos palmas, 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 palmas! ¡Ay, estamos once! En el cumpleaños de la amiga Mari Y suena el grupo jocados Para amigos huesos, para Cádiz Para la gente del barrio de Virano, por supuesto Para amigos monos, también gana por acá ¡Sigue! ¡Oh! ¡Haciendo palmas, 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 palmas! ¡Bien! Esto es el jocado, señoras y señores ¡Bien! Barrio de Virano de fiesta Y que baile la cumbranera, ¡vamos! ¡Dale, queso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven a cantar a cantar! ¡Ven a cumplir lo que te prometí! ¡Un día ya lejos no pude vivir! ¡Y un poco de nuevo lo mismo que ayer! ¡Ven a tenerla de la liga alazón! ¡Hey! ¡De la misma copa venimos otra vez! ¡Y en el mismo porco nos dimos amor! ¡Ya existe el amigo que te va al partir! ¡Y un viejo marino has visto reír! Aquí estoy A tu lado de nuevo aquí estoy Volveré yo te digan partir Y ya ves mi promesa sufrir Y otra vez Aquí estoy A tu lado de nuevo aquí estoy Te prometo que nunca me iré Corriente De tu lado por siempre estaré Arriba, 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 arriba A mover, a mover, a mover, a mover, a mover Dale franquitos, dale dieguitos, dale Haciendo palmas, 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 palmas Dale pa vos Para amigos grillis Y esa Si Sigue Yo quiero Yo quiero Palmas, 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 palmas Para todos los vecinos por supuesto que están por ahí Para todas las chicas, para todos los chicos Para toda la vacancia Mario Berguilano por supuesto Y dale quieto, sigue, sigue, sigue Feliz cumpleaños de la amiga Mari Me dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Para gastroncito que le gusta mucho este tema Seguro se acordó del día que te conocí Escucha, escucha Tú con el pelo suelto y yo con esa cara de que te rindo Dice Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo lo que siempre fui Y en vivo Y ya no quiero ser ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Dale la rica Y ahora que estás sola, dime si me echaste un error, tengo un poquito ¡Ey! Pero sabes si te duele lo mismo que a mí Que a mí ¡Otra vez! Lo es secreto Perdóname por no mostrarle todo mi defecto ¡Eso, eso, 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 eso! Y ahora que estás sola, dime si me echaste un error, tengo un poquito ¡Ey! Quiero saber si te duele lo mismo que a mí ¡Dale, Javi! ¡Dale, Javi! ¡A mover, a 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 mover Y porque yo sé que te gusta corriente Aquí y ahora Y esto es enfocado para todos ustedes Haciendo palma, 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 palma ¡Feliz cumpleaños de la amiga Mari! ¡Feliz cumpleaños de la amiga Mary! ¡Feliz cumpleaños de la amiga Alright! ¡Feliz cumpleaños de la amiga Maria! Bueno, ahora sí lo vamos a invitar, lo vamos a invitar a la cumpleañera que venga a decir unas palabritas para toda su gente, dale. Que venga la amiga Mari a decir unas palabritas, dale Mari, vení. Va a decir unas palabritas para toda su gente, dale. Cumpliendo 39 añitos en esta noche. Aida. Gracias. Bueno, gracias a todos y estoy cumpliendo 39 años y las pasé unos momentos difíciles que hoy a mi tío no le tengo, pero tengo que ser fuerte y gracias por todo. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, claro que sí. No, gracias. Muchísimas gracias a la amiga Mari, a los amigos que he hecho también, por dejarnos ser partícipes de este momento único. de esta hermosa fiesta en el cumpleaños de la amiga Mari. Bueno, ¿qué hacemos, Mari? ¿Seguimos? Bueno, vamos a seguir bailando. Pero ¿qué pasa? Que toda la gente nos sale a bailar, a ver. A ver. Ahí tengo tres chicas y acá 50 pibes y nos salen a bailar las chicas. Lento, lento. ¿Lento bailan? Ahí la hacemos lento. Ahí la hacemos lento. Pero mal, ¿no? Se gana bailar. Pero mal. Bueno, para toda la barra de Barrio Belgrano, como siempre, el amplio saludo por tu cuento. Bueno, continuamos. Sigan los éxitos. Cuando quieras, maestro. Señoras y señores. Lo que nunca se va a la canción en la vida. Las manos arriba. ¡Efocado! ¡Uy, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! Y vamos a cantar, a cantar, a cantar. ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? ¿Y si tiene plata? A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste. Dale, Roberto Belgrano. Ser herido otra vez, no creo que lo aguante. A veces pienso que es mejor no tener corazón. ¿Y si? Para que quiero un corazón. Y me lo van a lastimar, como decirte tu amor. ¡Ey! Yo diría que he visitado. ¡Chiquiturri! Eso no es un dolor. ¡Dale, Mola! Ya he podido comprobar el miedo o mal en el amor. ¡Ey! Para que quiero un corazón. Ya no quiero andar, guardar, lo peor. ¡Ey, amigo, dice! Y solo para eso me sirve el corazón. ¡Escuchad! Para que quiero un corazón. Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. A mover, a mover, a mover, a mover. ¡Escuchad! 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 Para el amigo Pula, por supuesto, el amigo Chiquiturri. ¡Ey! ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¿Y qué pasó que no veo las palmas? ¿Y qué pasó que no veo las palmas? ¿Y qué pasó que no veo las palmas? ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Dale, Chepo, récord! Para mi amor Lujana, que se viene, por supuesto. ¡Eso! ¡Dale, Jorjito! Para el amigo Josecito, el grano, por supuesto. Duele, como duele, la soledad. ¡Corrientes! No se me duele, si me tuviera, si tú ya te vas. ¡Ey! Y solo es tanto que me cuesta decir lo que siento por ti. ¡Dale! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! Para un amigo, para el amigo Josecito, el grano. Quisar en el cielo, por supuesto. De cuál está la barra de los pibes, por supuesto, por ahí. ¡Dale, Nabuel! ¡Dale, Dieguito! ¡Dale, Papalito! ¡Dale, Papalito! Pasamos más, más tiempo que en guerra, que paz. ¡Dale, Dieguito! La gente, oye, lo le dirán lo que se hace. Si no pensé que a veces me comportaba más. Habría que llorarte para que me besaras. ¡Dale, Jesús! Habría que suplicarte para que me hagas. ¡Y a ver! Desde cuando el amor se va, ya no hay más remedio que dejarlo volar. ¡Dice! Desde cuando el amor se va, ya no hay más remedio que dejarlo volar. ¡Dale, Dios! ¡Tú y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Chula! ¡Baná, amigo Álvarez! ¡Nada la gente de fiel, buen corriente! ¡Súbeme, subeme, subeme! ¡Ey! 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 ¡Yo quiero palmas! ¡Yo quiero palmas arriba! ¡Arriba! Ahora vemos Mateo, pertene que está haciendo la guata ahí ¡Chula! Sigue haciendo palmas Y seguimos, seguimos Sigue la música, por supuesto Sigue enfocado para todos ustedes ¡Oh, ah! ¡Dale, Chepo! ¡Oh, Chepo, viejo! ¡Dale, Mari, dale, Mari! ¡Feliz un caño para vos! ¡Dale, Mari, todos los chicos enfocados, por supuesto! Yo soy quien tú eres ¡Ey! Yo soy tu hombre, tu mujer Yo sé que tú me quieres ¡Amor! Si yo te lo digo yo ¡Dale! Tú me quieres Es mejor Y mi corazón se muere ¡Corriete! Por fin Dime qué te pasó Tú no eres así Si tu amor se apagó Dime más de frente estoy aquí Si alguien mismo soy yo Y no siente nada por mí Y no siente nada por mí Dime más de frente estoy aquí Si alguien mismo soy yo Y no siente nada por mí Dime dónde me marchó Que no siente nada por mí Y no siente nada por mí Y las palmas arriba Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¿Qué pasó que no veo las palmas? ¿Qué pasó que no veo las palmas? ¿Y qué pasó que no veo las palmas? Un saludito para el amiguito Lisandro por supuesto ahí ¿Qué tal recuperación? Eso Y seguimos Y seguimos Seguimos Dale mono A la banda por supuesto Y las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Y suena la guitarra mágica El señor Ariel Encina ¡Befa! Eso, 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 eso A mover, a mover A mover, a mover, a mover, a mover Suena Suena, 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 suena El pibe Así como te dije, quédate, ahora yo te pido, lárgate Así como te dije, te amaré, ahora es tu sonido que te olvidaré Vete con mi amor y llorarás, así que la mentira me la pagarás No te ha quedado toda tu sinceridad, ojalá demostrar que ya soy la mitad Chiquiturri Lárgate, haz de tu vida lo que quieras Vete mi amor, te estoy echando como un perro, fuera, fuera, fuera Lárgate, yo te lo digo a mi manera Como un error, el amor de mente cualquiera, fuera, fuera, fuera Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Dale Gorgito, toda la gente la ruana por supuesto Y el bastoncito Dale Pabona, dale Gorgito Dale Gorgito, sigue, 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 sigue Justísimas gracias a toda la gente de Barrio Belgrano por supuesto Al amigo Ketsu, a la señora Mari Portubeto con la invitación Y seguimos, y seguimos, y seguimos con las palmas arriba Y seguimos con las palmas arriba Y seguimos con las palmas arriba Dale Chiquiturri Aguanta la barra por ahí Sigue Y ahora, más que nunca Esto es enfocado para todos ustedes Junto al mejor sonido El amigo Diablo El nuevo juego dice que Dale Paco Que el amor no se termina Dale Paco Yo en ese caso no creía La gente de Belgrano por supuesto Otros amores me entregué No Pero es que acaso el corazón Dale Cachito, salí a bailar Estaba tan ligado a ti Para Loki Que te extrañaba toda No veía tantas historias Pero un recuerdo calpandí Para Loki, Vanessa Si me olvidó Si te quedé Que cosa mi amor Que aún te quiero todavía ¿Cuántas razón lo que decía? ¿Cuántas razón lo que decía? Eso Que pude andar Lejos de ti Amor Dios no aprendió Olvidarte Le dije adiós La palma Y la palma La palma Y la palma La palma La palma Dale Pobelo A mover A mover Los aplausos Bien fuerte Bueno Bueno Ahí estamos entonces ¿Cómo está pasando Mari? ¿Todo bien? Bueno Seguimos entonces Vamos a continuar Con los últimos éxitos Con las últimas canciones Ahí por supuesto Nico Cabuna Y su grupo enfocados De la mano de Diablo Sonido Para el amigo Franquito Para el amigo Dieguito también Para Chiquiturri Che que andaba por ahí Alta Se fue Chiquiturri Para el amiguito Lissandro Ahí por supuesto Todos los amiguitos también Ay que tal recuperación Del amiguito Lissandro Ya me enteré Bueno Ahí estamos Gatoncito Para el amigo Jorjito También ahí Para Fabi Que me está cuidando La Tornado Por supuesto ahí Eso Bueno Vamos a continuar Con los últimos éxitos Según Tinchu Mañana es feriado Dice Todos los días Dice Tinchu Mañana es feriado Bueno Para toda la vagancia Barrio Belgrano Como siempre Ahí el amigo Quechuch Che que estuvo haciendo Lavante Como siempre también ahí Para el amigo Pavón Y toda la banda También ahí como siempre Hasta el martes No pues por ley Bueno Hacemos los últimos éxitos Maestro Y ya nos vamos Cuando quiera profe Así Conozco las cosas Que están lejos De la perfección Te pido por favor Que no te vayas Tengo un minuto Escucha lo que tengo Para decirte Y todo Como te extraño Cuando te siento Cuando te siento Lejos de mí Vivir sin ti Me mata el dolor Sé que yo no soy nada Sin ti Siento en mi piel Tus manos acariciándome Te busco y no te encuentro Amor Creo que yo vivo Extrañándote Y dice Otra vez Tengo un amor Que habita cada espacio Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando Hacia ti Haciendo palmas 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 Esto es enfocado Para todos ustedes Mételes Cumbia Mételes Cumbia Esto es enfocado Para todos ustedes Haciendo palmas 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 En el cumpleaños de Mari Y bueno Se viene el último temita Dale que nos vamos yendo Dale Pachu Haciendo Palmas 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 Y así nos vamos queridos amigos Será hasta la próxima Si Dios quiere Feliz cumpleaños de Mari Depare todos los chicos de la banda Por supuesto Feliz cumpleaños El amigo Carlitos Serrano también Sigue Sigue Último temita y nos vamos Y así nos vamos Hacen Corrientes Y suena el bajo De uno de los mejores De la lista de corrientes El señor Pinchu Y a ver como dice Lo siento igual Pero me está engañando No sé No, 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 no Llores Amor Y mejor Lárgate Lárgate Eso 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 Haciendo Palmas 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 Y así nos vamos queridos amigos Feliz cumpleaños Mari Eso 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 Gracias 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 A toda la familia Y así nos vamos Y a ver Como dice No sé No, 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 no No llores Y mejor Dile Lárgate Lárgate Dale Colón El sombrero Te ama No sirve en tu cama No nena Vete pa' acá Que yo te voy a enseñar No llores Dale Mula Y mejor Dile Lárgate Lárgate Y todos Todos No llores Más Este sombrero Sirve para No llores Porque alguien Te está engañando Está jugando La verdad Lo sé Otra No llores más Estos pelos Sirve para Nada Porque nadie Te está engañando Él te está jugando La verdad Lo sé Y nos vamos Gracias al amigo Quechú Por la invitación La señora María Que está comiendo Para la gente Mario Beniano Para Mateo Y nos vamos Para Julio Vamos para Para Marcelito Para la gente Mario Beniano Para Belén Y su hija Olivia El saludo por supuesto Y así nos vamos Así pasaba todo El show de vivo Del grupo empujado Muchas gracias ¡Chau! Hasta la próxima ¡Chau! 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 Una más Una más Una más Ahí estamos entonces Muchísimas gracias A toda la barra A los pibes A todas las pibas también A todos los vecinos también Por supuesto A toda la vacancia Gracias Mario Belgrano Por supuesto Ahí el amigo Quechú Che que hace el aguante Como siempre Al amigo mono Para Mari También También por supuesto Ahí toda la banda El amigo Pavón También por supuesto Para Chepo y Ara Para Chepo y Ara Ahí estamos por supuesto Para el perrito Le queremos contar Le queremos contar Algo a la gente Nico Que hoy tuviste un accidente Pero igual está con los pibes Le queremos contar Que el amigo Nico Tuve un accidente hoy Y hoy pude cumplir Igual con el amigo Quechú No fue nada grave Pero estamos acá Medio doloridos Las piernas Mató un perro Se rompió la cabeza Pero está todo bien Tiene todo ascuricado El pierno Pero él está bien Ahí estamos por supuesto Bueno Y también les informamos A todos los amigos Que se viene Se viene una gran despedida De años Así que muy pronto Sentarán De años Sentarán por supuesto Una despedida de años Ahí está Bueno Hacemos el último Te invito a Chepo Y nos vamos Gracias a toda la barra A todos los amigos Esto se le dice Así Lo que sigue Es el pobre corazón Y la palma La palma La palma Y aunque sé que me merezco Lo peor Dale Mari Vení con un plazo Para el loco Nahuel Sabes que te hablo Con toda Sinceridad Enfocado Y el que tiene plata En vivir por un lazo La razón Y las palmas Las palmas Las palmas Y el que ha pasado Todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Para mí la locura Para mí la locura Automática Y las palmas Y las palmas Y las palmas Las palmas nos vamos, nos vamos, pero antes de irnos, yo quiero palmas, yo quiero palmas arriba haciendo palmas, el que no hace palmas suena aburrido, pobre diablo, se dice que se te han visto por la calle vagando, y que flote el barrio Belgrano, llorando por un hombre que no vale un centavo, y saltamos con el pibe, pobre diablo, llueve por un pobre diablo, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, para amigo Tinsu, y todo el bañado norte, para amigo Frankito, para amigo Dieguito por ahí, el amigo Colo, dale Ketchu, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, pobre diablo, se dice que se te han visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, llorando por un pobre diablo, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover, que no te paralizo nunca, y que nunca lo hará, solo te hizo llorar, solo te hizo llorar, pero tú no lo hará, y se dice que se te han visto por la calle vagando, y solo te utilizo, y saltamos con el pibe, pobre diablo, se dice que se te han visto por la calle vagando, y nos vamos, llorando por un hombre que no vale un centavo, y será hasta la próxima, pobre diablo, llora por mí, que soy un pobre diablo, dale Ketchu, dale Ketchu, gracias por la invitación, a la señora María, que está cumpliendo con sus 39 años, a todos los años, y suena la guitarra, Ariel Encina, primer teclado al amigo Fabio, segundo teclado al amigo Carlito, batería, se va a hacer...